Bugs for lunch. Insectos para el almuerzo. Escrito por Marjorie Fatlum, ilustrado por Sylvia Lung. Si tu almuerzo fuera un insecto, ¿quién podría ser? Tal vez un trepa troncos. ¿Qué insectos quiere comer? O quizás una araña atrapando una mosca. O un murciélago en pos de insectos que por el cielo embosca. O tal vez un ratoncillo comiendo muchos insectos como el mejor platillo. O tal vez un ratoncillo comiendo muchos insectos como el mejor platillo. Podría ser una musaraña no satisfecha con el almuerzo, masticando todo el día tantos insectos con esfuerzo. You might be a shrew not just eating lunch, but snacking all day on bugs by the bunch. Quizás seas un sapo, quien con una lengüetada atrapa una mosca así como nada. You could be a toad zapping a flight with a flip of the tongue in the blink of an eye. O tal vez una mantis lista para comer a cualquier insecto incauto que se deje aprender. Podría ser una trucha en un riachuelo buscando insectos voladores y que no tengan anzuelo. You might be a trout at home in a brook, looking for insects that aren't on a hook. Podría ser un oso goloso en busca de miel. Sorprendido que las abejas saben ricas también. You could be a bear searching for honey, but finding that beast tastes just as yummy. O quizás un oso hormiguero de lengua larga y pegajosa, sorbiendo hormigas y termitas de manera asombrosa. Or maybe an arvark whose tongue, long and sticky, slurps termites and ants that others think icky. Podría ser una planta incapaz de perseguir una alimaña, sino que paciente guarda a que la comida le caiga con maña. You could be a plant that can't chase the fly, but just sit some ways for its foot to drop by. Si tu almuerzo fuera un insecto, se podría tratar de ti. If your lunch was a bug, you might be just you, saboreando insectos asados así, munching on insects as some people do. D and... 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 ¡Gracias!